El 19 de marzo de 2023, fallece Marisol Malaret, empresaria y primera puertorriqueña Miss Universo. Nació en Puerto Rico, el 13 de octubre de 1949, fue modelo y presentadora de televisión puertorriqueña. Con tan solo 20 años, Marisol compitió contra 69 representantes de distintos países. El 11 de julio de 1970, la joven hizo historia al convertirse en la primera mujer puertorriqueña, en recibir la corona del certamen Miss Universo. Dirigió brillantemente la revista Imagen hasta 1990, luego fundó y dirigió la revista Caras, hasta que en el 2000, la ejecutiva puertorriqueña renunció a su puesto. En ese mismo año, regresó a la televisión con los programas Ética TV, en Canal 6, y Frecuencia Ética, en Canal 40. Ambos proyectos se realizaron, con la idea de que los ciudadanos participen en la lucha contra la corrupción, promoviendo los valores éticos y morales en la sociedad del país.